¿Cómo están ahí? Bien, hablemos de fútbol y en la página de El Viejo Manzano, en el canal de YouTube del Viejo Manzano, vamos a platicar con Luis Canales, uno de los jugadores que estuvo activo en el torneo anterior con Luis Ángel Firvo, pero hoy ya se conoce que ha sido liberado del equipo usuluteco, ¿cierto Luis? Sí, la verdad que sí, gracias a Dios pudimos llegar a un acuerdo con la Junta Directiva, la verdad que me correspondieron con lo que me tocaba, era lo que yo estaba peleando, mi recuperación, mis honorarios y también ellos hicieron conciencia y pues la verdad que ahora quedo libre, lastimosamente se llega hasta la última distancia, pero al final creo que los dos salimos con la mejor parte. ¿Responsable la gente de Luis Ángel Firvo y quedan las dos partes satisfechos? Sí, la verdad que sí, al final, como te digo, hicieron conciencia que tenían una deuda conmigo y pues la verdad que yo también me puse a disposición de ellos y la verdad que llegamos al acuerdo necesario, que era lo que me correspondía y ahora estoy agente libre esperando qué puerta tiene Dios por acá con nosotros. ¿Hay ofertas en alguno de los 11 equipos restantes, Luis? No, todavía no, porque todavía estaba esperando tener mi documento, mi finiquito a la mano, no podía hacer otro movimiento antes de tener mi finiquito, creo que hay que hacer las cosas en orden, ahora sí que tengo mi finiquito a la mano, pues puedo esperar ofertas de quien sea. ¿De la lesión ya estás totalmente recuperado? Sí, gracias a Dios ya pude superar la lesión, quizás ya lo que me falta es la readaptación, nada más de los seis meses que estuve parado y pues ahora, como te digo, a esperar si viene una oferta o ver qué tiene preparado Dios para cada uno de nosotros. ¿Pero has estado haciendo ejercicio? Sí, la verdad que sí. ¿Estás entrenando? No, la verdad que sí, he estado trabajando en mi recuperación, que creo que más que todo era fortalecimiento y pues ahora, como te digo, ya estamos ahí a la orden a esperar qué propuesta viene y pues nada más hacer la readaptación nuevamente para volver a integrarme a las canchas pronto posible. Pero hay un mes, nada más para poder decidir si llegan más de una o dos o tres ofertas, con cuál es la que más te conviene, porque pues hay que apresurar un poco esta situación. Sí, la verdad que sí, como te digo, no quiero aligerarme, la verdad que como te digo, Dios sabe dónde nos va a poner y pues si no se llega en acuerdo con ningún equipo, pues vamos a tratar de siempre estar activos, a tratar de estar al 100 para pronto volver a las canchas. Ok, Luis, feliz año y pues vamos a estar a la expectativa acá en este espacio de Hablemos de Fútbol, en Facebook Live y en el canal de YouTube del Viejo Manzano para conocer más de tu trayectoria en el fútbol nacional. No, gracias a ustedes por la oportunidad y pues es un gusto para mí expresarme en el canal del Viejo Manzano, como siempre muy querido por nosotros y pues nada más desearle un feliz año a toda su audiencia y muchas bendiciones.